en México también se enfilan para unas elecciones presidenciales en este 2024 y bueno y hay cambios no le duró mucho no le duró mucho a Samuel García el candidato de Nuevo León la candidatura la búsqueda de la presidencia porque ya se bajó de esta carrera presidencial y lo hizo después de que surgiera polémica en su estado en Nuevo León él era bueno es el gobernador del estado de Nuevo León Samuel García y ya descartó buscar la presidencia por los conflictos que surgieron de su estado él gobierna Nuevo León desde 2021 se había lanzado apenas el 12 de noviembre a la carrera de la presidencia de México a través del partido Movimiento Ciudadano tras pedir licencia de su cargo sin embargo hace tan solo unos días en Instagram ya él dijo que resumió sus funciones como gobernador constitucional del estado y afirmó que decidió no participar en la contienda electoral y es que fue un caos en Nuevo León la licencia que había pedido García para poder buscar la presidencia provocó un caos político en los últimos días en Nuevo León ya que el gobernador está enfrentado con los partidos PAN y PRI que dominan el congreso local García nombró inicialmente como su sustituto a su secretario de gobierno que se llama Javier Navarro mientras que el congreso dominado por la oposición nombró a Arturo Salinas quien era presidente del tribunal de justicia local ahí está el problema dos nombramientos para el mismo cargo quien se queda con el puesto el que nombró el gobernador de Nuevo León García o el que nombró la oposición del PRI y el PAN la Suprema Corte de Justicia de México invalidó ambos nombramientos y ordenó al congreso elegir un sustituto de García lo que generó fuertes enfrentamientos entre el gobernador y la oposición el problema sigue porque el congreso de Nuevo León ya nombró a un gobernador interino mientras García anunciaba que retomaba sus funciones como gobernador lo que había asumido al estado de Nuevo León en la incertidumbre finalmente el PAN y el PRI decidieron dar marcha atrás la fecha oficial para registrar candidatos todavía falta todavía falta se cumple en febrero próximo la candidatura de García estaba prácticamente definida incluso el político había comenzado una serie de giras con su esposa la empresaria influenciadora Mariana Rodríguez sin embargo pues esos problemas que tuvo en Nuevo León la pelea con la oposición con el PRI con el PAN hicieron que se bajara de la campaña y que la búsqueda de esta presidencia pues no le duraron ni siquiera ni siquiera un mes estamos hablando de casi 40 o 50 mil indirectos importe de inversión extranjera